Muy buenas a todos, soy Juan Danseis y hoy vamos a hablar de mis 7 camisetas favoritas de todas las camisetas que tengo de la Liga Santander, la Liga Española, solo Primera División si esto tiene mucho apoyo pues lo podemos hacer de segunda, recuerda que aquí te dejé mi vídeo con todas las camisetas de la Liga Santander, así que sin más, vamos a empezar y comenzamos con esta camiseta del Madrid, aunque es cierto que esta del Getafe que llevo puesta que es de la Europa League, sería la octava, esta es la séptima, vale, y la pregunta que te voy a dejar en el vídeo de hoy es, de qué año es esta camiseta y por qué se hizo esta camiseta yo no te voy a explicar nada, solo la voy a analizar un poco y decirte por qué me gusta y bueno, pues eso, pónmelo en los comentarios, esta camiseta me flipa, ya este color, este color así azul clarito me gusta mucho, bueno azul clarito, azul oscuro con azul más oscuro todavía representando la galaxia, vemos aquí las estrellas, vemos el cielo, es preciosa la verdad la camiseta a mí me flipa, me tiene enamorado, me gusta muchísimo el cuello, vale, el cuello mola bastante también luego vemos aquí el parche de la FIFA, el escudo del Madrid, esta camiseta se me fue tanto el escudo como el vídeo, e hice un vídeo en casa de mi novia, que mi novia también sale planchándolo que os dejo por aquí el vídeo, que ha tenido muchísimo éxito, pero muchísimo éxito seguro que tú has llegado al canal por esta camiseta, así que si lo has hecho déjame un comentario y la verdad es que me gusta, me la compré sin nombre y sin número en aquella época es una talla S, vale, es una talla S, pero aún así es bastante grande y cosa que me sorprende, pero me gusta, me la pongo, no me la pongo mucho porque me da miedo que se me termine de ir el parche pero cuando me la pongo sí que, pues es una talla S está bastante bien vemos aquí el Adidas, que está guay, la manga, porque es raro, no, lo ves distinto y luego a la derecha no vemos absolutamente nada pero bueno, la camiseta mola un montón, con el Flame Ridge, un camisetón y por eso está en el puesto 7, me arrepiento un poco de meterla aquí porque me gusta mucho ahora que la estoy viendo pero bueno, puesto número 7, que para empezar creo que no está nada mal continuamos con el Real Madrid y es que tengo muchas camisetas de hecho aquí hice un vídeo con todas las que tengo, te lo recomiendo bastante y en este caso os voy a enseñar esta camiseta que tengo de qué temporada, es la 98, si no me equivoco temporada 98, si me equivoco me lo dejáis en los comentarios esta camiseta también le hice una review aparte, si puedo te la dejo la tarjetita si no es que las voy a saturar y me gusta un montón porque es original y es retro o sea, ahí se nota un montón que tiene, pues eso, tiene 22 años 23 va a hacer ya y me flipa, el escudo al medio, Kelme, el moradito mola un montón este degradado en el cuello que se puede doblar además las mangas, fijaos, con el Kelme aquí, súper ancha evidentemente y por detrás Roberto Carlos que es otro jugón así que bueno, camisetón, camisetón, mola un montón es verdad que es un poquito sosa porque al final es blanco con un poquito de morado tampoco tiene algún patrón así chulo de los 90 que hubiese molado más pero bueno, no sé, retro, tiene moradito que es mi color favorito así que esta camiseta del Madrid tiene que entrar en este caso se queda en el puesto número 6 continuamos ahora con el Valencia la verdad es que esta camiseta que ahora, ay no sé qué temporada es y eso que hace poco hicimos un 10 últimas del Valencia creo que es la temporada 15-16 si me equivoco, o 14-15 si me equivoco en los comentarios decímelo diría que era 14-15, el caso es que bueno vemos la primera camiseta que hizo Adidas para el Valencia después del cambio de marca, la verdad es que me gusta un montón es también original, me la regaló un amigo de mis padres también por eso le tengo cariño y mola un montón estos puntitos así como líneas horizontales que va rodeando toda la camiseta el material es una camiseta verdadera pues le da ese toque es blanco, pero no es un blanco intenso y por eso me gusta vemos el Adidas en negro sin publicidad, queda muy bonita, muy limpia el Skull Valencia que está genial cosido es una nota que es auténtica mola un montón luego este cuello en pico en naranja en negro, me flipa las pedinas también bien aprovechadas también meten aquí este corte el parche de la Liga Española vemos también este corte por aquí arriba las terrellas de Adidas vemos aquí el gol Valencia Respec la verdad es que lo tiene todo solo le falta quizá un nombre que parejo podía haber metido aunque es verdad que la tipografía de este año no me gustaba mucho así que casi lo prefiero así y luego bueno, también tiene la publicidad de gol televisión un camisetón el Valencia también ha sido uno de los equipos de mi vida os dejo por aquí un vídeo en el que explico de qué equipo soy actualmente y por qué y todo el rollo pero bueno el Valencia siempre me ha gustado y esta camiseta de verdad que me flipa y continuamos ahora con el puesto número 4 en este caso encontramos esta camiseta de la Real Sociedad que es de este año le hice por aquí un vídeo y la verdad es que es bastante simple también es verdad que la meto por aquí porque es la novedad porque hace poco que me llegó quizá cuando pasen los años esta camiseta no le tendría tanto cariño además es falsa se da un pelín en el escudo que es un poco brillante pero no sé ha sido de las camisetas que más me ha gustado este año me gustan mucho estas líneas en azul con el tracito este azul más clarito me encanta el cuello fijaos en el cuello es muy parecido al que ha hecho Adidas para la Valencia con la línea aquí azul también las pedinas muy bien aprovechadas el parche de la Liga el Macron que siempre me gusta también innovar un poco en las marcas y que no siempre sean Adidas y Nike y bueno pues también trae por aquí lo del Real de Seguros que es verdad que el color es un poco así así el escudo de la Real me flipa me encanta es mi escudo favorito de toda la Liga luego también que no haya publicidad pues también lo agradece y también el nombre que hay detrás Ollar Zaval que es un futbolista que a mí me encanta cada vez que lo veo pues me flipa pues también hace que que me encante la camiseta pese a ser falsa sí que se ve de buena calidad de hecho aquí se ven como puntidos mola bastante la bandera del País Vasco también la publicidad de Cuchabán y como digo buena camiseta un escudo que me gusta colores que me gustan un jugador que me gusta se queda en el puesto número 4 si es verdad que con el paso del tiempo quizá no esté en este top o esté un poquito más arriba vamos al puesto número 3 esta camiseta yo sé que a muchos no os va a gustar que quizá no la meteréis aquí camiseta del Barça de la temporada 11-12 pero a mí me encanta esta camiseta la pillé en una tienda de segunda mano es verdadera me costó creo que fueron 15 euros y ya por eso pues tiene su misterio tiene su historia a nivel estético es verdad que no tiene nada pero a mí me tiene enamorado o sea no sé por qué son los colores es el material son estas líneas finitas que van haciendo así como un patrón así un poquito más distinto el amarillo del Nair del Qatar Foundation me tiene enamorado y sobre todo porque imagino a Messi marcando la cantidad de goles que marcó ese año esta camiseta la busqué original, falsa durante 2-3 años y no la encontraba o no me convencía como era de calidad o de precio finalmente la encontré en una tienda de segunda mano como digo verdadera os dejo por aquí la review y fue una maravilla o sea es que me encantó como está hecha todo o sea de verdad mejores reviews es verdad que aquí no pone Leo Messi es lo único que le falta a esta camiseta si no lo mismo estaría un poquito más arriba pero no sé en cuanto a diseño en cuanto a historia material todo lo que rodea esta camiseta me flipa y por eso pese a que estéticamente yo sé que camisetas mejores se ponen el puesto número 3 puesto número 2 para una camiseta del Real Madrid la verdad es que me gustaría más innovar de equipos pero tampoco tengo los 20 equipos y es verdad que hay camisetas que tengo en mi armario de otros equipos que son muy simples como esta del Getafe pero bueno es lo que hay camiseta del Madrid también muy simple precisamente en negro pero estos detalles en azul cian azul turquesa me ganan la verdad es que me ganan me flipan es verdad que la publicidad en blanco también queda bien pero en turquesa yo creo que hubiese quedado mejor las mangas aquí en azul cian es que el negro es de mis colores favoritos yo siempre lo he dicho como color principal el negro es casi insuperable y es que con el Madrid queda muy bien además con el cian queda muy muy bien la camiseta es simple se mete por aquí el parche que lo hace un poco distinto porque el dorado y el negro también queda muy bien el parche de la Champions las pettinas como digo los costados aquí también en azul cian luego por detrás Asensio con el 20 cuando Asensio la estaba rompiendo y yo pensaba que iba a ser el mejor jugador español de la historia luego pasó lo que pasó pero bueno todavía tiene tiempo y nada camiseta un es verdad que es muy simple pero para mí merecía estar sin ninguna duda en el puesto número 2 cuando antes de decir el puesto número 1 quiero que me digáis cuál pensáis que es os voy a dar 3 opciones Barcelona 3 equipos Barcelona Getafe Valencia o Madrid venga 3 2 suscríbete activa la campanita dale like 1 Barcelona chicos Barcelona esta camiseta rosa me encanta no sé si tengo tarjetitas pero os dejaré por aquí la review os dejaré no sé algún vídeo donde hable de ellas la metí ya en mi top de mejores camisetas de mi armario en el top 10 creo que estaba la número 4 así y es que me flipa este color me gusta mucho porque no tengo ninguna camiseta de este color me encanta como queda aquí esta raya que creo que era como el ensanche de Barcelona todo esto simbolizaba el ensanche de Barcelona la ciudad me gusta mucho el gris y pocas camisetas usan el gris de principal o de secundario en este caso de secundario queda muy bien con el escudo monocromático la combinación de colores me encanta es verdad que tampoco tiene un template así chulo porque es un template genérico al final este cuello estas mangas las hemos visto en muchos equipos pero mola también creo que queda bien en versión jugador queda muy bien la bandera de Cataluña aquí no queda mal Dembélé brutal brutal Dembélé es verdad que bueno molaría más con Messi quizá pero me gusta que el nombre de Dembélé sea largo además así se ve bien el negro y es que el negro queda muy bien sobre el rosa queda muy muy bien y esta camiseta aparte de tener un template que me encanta aparte de tener un equipo que bueno no me cae del todo mal pues tiene también historia y es que esta camiseta me llevó justo la semana siguiente a que yo llegase de un viaje que hice con mi novia a Barcelona uno de los mejores viajes de mi vida hasta ahora el primero con ella así que cuando hay que ver esta camiseta aparte de ver algo que me encanta veo también al Juan del pasado ahí disfrutando de Barcelona la Sagrada Familia todo todo me flipó la ciudad me flipa esta camiseta y por eso lo tenía pensado desde el principio tenía que colarse en el puesto número uno así que si ha llegado hasta aquí es importante que dejes un like también que te suscribas aquí a mi izquierda aquí te voy a dejar un vídeo donde hablé de las mejores camisetas del Barça desde mi punto de vista en el siglo XXI sígueme en mi Instagram que también hago contenido exclusivo muchísimas gracias por estar ahí y mañana nos vemos en un nuevo vídeo adiós